Hola a todos, en la prensa de Cúcuta proliferaron los titulares de las millonarias inversiones que hace el gobernador de Norte de Santander, pero vaya sorpresa, porque Ocaña no aparece por ninguna parte. El gobernador anunció obras por 16 mil millones de pesos, pero solo para Cúcuta. Dicen los reportes de prensa que el gobernador Edgar Díaz Contreras, en compañía de funcionarios del Departamento para la Prosperidad Social, realizó el fin de semana el proceso de socialización de proyectos que se ejecutarán en diferentes comunas de la capital norte santandereana por valor cercano a los 16 mil millones de pesos. El mandatario seccional anunció construcción de polideportivos, parques infantiles, cubiertas, pavimentaciones, entre otras de las obras a iniciarse en las próximas semanas. No obstante, esta es la lista de obras prometidas el año anterior y que esperan angustiosamente el turno para su ejecución en Ocaña. Frente al desigual panorama, dirigentes locales señalaron que en los próximos días darán a conocer el documento donde intimidan al gobernador para que no solamente gobierne Cúcuta, sino el resto del departamento de Norte de Santander. Buenas noches.